Endera de 24 en el cine Yo te ordeno que la mates El 17 de junio de 1977 se estrenó en las salas de cine de Estados Unidos el film de terror El Exorcista 2, El Hereje Padre mero, en el valle de la muerte, venga aquí Estuvo bajo la producción de la Warner Bros, dirigida por John Burman, quien coescribió el guión de William Goodhart y protagonizada por Linda Blair La película se desarrolla 4 años después de El Exorcista y se centra en una niña de 17 años de edad, Regan Macnail, que aún se está recuperando de su posesión demoníaca sufrida anteriormente Para más información de cine y próximos estrenos recuerda seguirnos en nuestra red social TikTok Endera de 24, veracidad en la información